El ex convento y parroquia de Santa María de Guadalupe, Capuchinas es un templo ubicado al costado oriente del templo expiatorio a Cristo Rey fue diseñada por el arquitecto Ignacio Castera, en terrenos de una finca donados por Salvador Beltrán, y construida entre 1792 y 1797 el edificio fue ocupado por Madres Capuchinas de Santa María de Guadalupe. El convento fue fundado por la sierva Sor Mariana, y exclaustradas el 26 de febrero de 1863. El templo a través de la historia de la colegiata ha albergado a la Santísima Virgen de Guadalupe cuando el templo era cerrado por cualquier cuestión ya sea reforma o remodelación. A causa de la inestabilidad del subsuelo, el inmueble estaba sufriendo hundimientos diferenciales por lo que tuvo que ser intervenido entre 1976-1982 con pilotes de control, corrigiéndose el hundimiento del templo. Gracias por tu like y por ver el video.